hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de i by soft que están regalando varias licencias de su programa data recovery que te va a servir en windows y en mac os y si es que tienes algún computador con este último sistema operativo incluso te va a estar sirviendo en los que tienen el chip de dos incluyendo en la última versión de mac os big sur así que si es que tienes alguna memoria sd o alguna unidad usb y no encuentras el archivo que anda buscando no te preocupes porque sigue allí y lo puedes estar consiguiendo gracias a este programa sin importar si es que se ha dañado la partición o si es que ésta se encuentra encriptada vas a poder estar accediendo a todos tus vídeos documentos fotos correos electrónicos música y un montón de otros archivos para simplemente tenerlos allí de regreso contigo incluso esto va a estar funcionando si es que el disco está formateado o si que incluso no lo está leyendo el computador es así de increíble esta herramienta así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comenzamos lo primero que vamos a realizar es ingresar a este primer enlace que va a estar allí en la descripción los siguientes estar escogiendo la versión de acuerdo al sistema operativo que tú vas a estar ocupando esta herramienta es compatible tanto con windows como con mac os tiene la versión gratuita como puedes ver y también allí la de pago en esta oportunidad vamos a estar mostrando la gratuita que es para mac os y que funciona de igual manera allí para windows así que vamos a presionar acá en el botón de descargar y una vez que termine de bajar este archivo lo vamos a estar abriendo allí con un doble clic y vamos a arrastrar el programa hasta la carpeta allí de aplicaciones y una vez que termine de copiarlo lo vamos a estar abriendo acá en nuestro computador y una vez que lo hagamos va a aparecer este mensaje en el cual le vamos a tocar allí donde dice en abrir ya a continuación nos va a pedir la autorización para estarlo ejecutando así que presionamos allí en autorizar y se va a abrir automáticamente esta ventana allí en mac os le damos allí en el candadito para estarlo desbloqueando y luego tenemos que estar buscando el programa dentro de todo lo que es este listado para estarlo simplemente allí seleccionando y una vez que lo tengamos ahí está ahora le colocamos en salir del programa para estarlo reiniciando vamos a cerrar acá el candado vamos a cerrar todo esto y le vamos a dar acá en el botón de esta ingresamos la contraseña con la cual desbloqueamos el computador presionamos allí en ok ya que lo tenemos listo para ser utilizado si te das cuenta nos muestra acá los dos almacenamientos el primero es del disco de estado sólido que tiene el computador y luego es una memoria sd en el formato exfa y si te das cuenta tiene una interfaz que es bastante minimalista acá tenemos la opción para estar comprando la herramienta acá tengo todo lo que son la sección de la ayuda luego tengo las configuraciones en la cual puedo estar indicándole cuáles son las particiones en la cual yo quiero que esté buscando los archivos que quiero estar recuperando y luego acá donde aparece la llave nos va a estar mostrando qué cosas voy a poder estar realizando con esta versión que es gratuita y si accedes a las otras licencias vas a tener obviamente más beneficios y al final de este vídeo te voy a mostrar cómo puedes ganar varias de estas licencias de manera gratuita en este caso vamos a estar ingresando entonces la serial para ver todo su potencial y una vez que la hayamos pegado vamos a dar acá en upgrade para estar realizando la actualización una vez que ya esté activado vamos a tener acá este mensaje presionamos ahora acá en ok y vamos a realizar de inmediato una búsqueda acá en la memoria sd presionamos en el botón de escanear y ahora simplemente tenemos que armarnos de paciencia porque va a empezar a realizar todo este proceso luego nos va a aparecer este mensaje de que el escaneo ya ha finalizado y si es que no encontraste los archivos que andaba buscando por favor utilizar la búsqueda más profunda que lo que te voy a mostrar en un momento presionamos allí en yes y estando acá continuamos con esta interfaz minimalista donde yo puedo estar buscando los archivos de acuerdo a la ruta para estar explorando allí al interior de cada una de las carpetas también puedo estar buscando por tipo si es que quiero estar encontrando sólo vídeos correos archivos audios documentos fotos u otros o quizás el tiempo en el cual se estuvo realizando todo lo que es la creación del documento dentro de esta memoria sd entonces estas son las formas de las cuales yo puedo estar encontrando los archivos ahora si es que no quieres toda esta columna simplemente tienes que pinchar en esta opción y vas a tener allí desplegado también lo que es el tamaño y la fecha en la cual se estuvo creando y si es que quieres tenerla y nuevamente vas a presionarla y la vas a poseer y si por algún motivo quieres estar guardando esta búsqueda para estar luego accediendo a ella de manera más rápida presionamos acá en el icono de la camarita para que esté generando todo lo que es este archivo luego venimos acá al escritorio le doy allí a guardar y vas a estar generando todo este documento con el cual simplemente con estarlo abriendo de inmediato vas a llegar a estos resultados obviamente teniendo la unidad conectada allí a tu computador y si es que quieres estar encontrando alguno en particular también tienes acá una barra del buscador pero ahora vamos a ver cómo está lo recuperando una vez que tengamos el archivo que deseamos tener nuevamente allí en nuestro poder y a continuación vamos a realizar lo que es la recuperación de estos vídeos simplemente con estarlo seleccionando fíjate que aparece este botón para estar recuperando tiene que estarlo tocando se va a desplegar esta ventana donde tienes que estarle indicando la carpeta en la cual vas a estar guardando este archivo en este caso lo vamos a hacer en el escritorio presionamos allí luego en save y a continuación va a empezar a realizar todo lo que es la recuperación de este documento ahora simplemente tenemos que armarnos de paciencia y esperar a que todo este proceso allí finalice una vez que lo haga nos va a aparecer el mensaje de confirmación el archivo se ha recuperado allí en el escritorio en la ruta que nosotros le indicamos de todas maneras nos advierten si es que el archivo que se recuperó no se puede estar leyendo no tengo que estar borrando el original y ponerme en contacto con el correo electrónico que aparece allí en ese mensaje así que ahora vamos a presionar en ok y si te das cuenta nos acaba de crear esta carpeta acá en el escritorio así que vamos a estarla abriendo y en el interior se van a estar encontrando todos los archivos que nosotros queríamos estar recuperando ahí lo puedes estar viendo cada uno de esos vídeos y si es que abrimos alguno de los vídeos vamos a estar notando de que todo está funcionando allí sin ningún problema ese es el nacimiento de mi segundo hijo sin duda un vídeo muy importante que había que estar recuperando y tal como parecía el mensaje de recién si es que no llegas a tener éxito encontrando el archivo que andas buscando puedes presionar acá en la lupa donde dice deep scan para estar realizando una búsqueda mucho más profunda nos advierte de inmediato de que esta va a estar tomando muchísimo más tiempo de lo normal y cuando finalice el proceso de recuperación es tal cual lo viste recién tiene que estar simplemente seleccionando los documentos que quieres estar allí guardando así que una vez que lo tengas ahí tocado viene a sacar el mensaje de recuperar le indican la ruta le das acá en guardar y va a empezar a realizar todo este proceso y vas a vivirlo tal como lo viste allí recién y luego puedes presionar acá en la esquina superior izquierda en el icono de la casita nos pregunta si quiero estar guardando los resultados le voy a colocar que no porque ya generé este archivo y hace un rato y luego para estar cargando estas sesiones que acabamos de guardar simplemente presionamos acá en este icono y ahí está la opción para estar importando este archivo que acabamos de realizar y ahora puedo estar ocupando el programa para estar buscando archivos acá en el disco de estado sólido de mi computador en unidades externas ya sean pendrive o discos duros lo que sea donde haya almacenamiento lo vas a poder estar recuperando con este programa respecto a los precios de esta herramienta son los mismos que veías ahí hace un rato en pantalla los planes que ellos te ofrecen la diferencia de precio entre el mensual y el anual creo que vale la pena obviamente el anual pero si estás buscando solamente conseguir hasta un gigabyte la versión gratuita también te va a estar sirviendo un montón pero si quieres recuperar archivos ilimitados en cuanto a peso son esos los que tienes que estar consiguiendo pero si quieres tener estas versiones de pago de manera gratuita se van a estar regalando licencias y solamente tienes que seguir tres requisitos ya cada uno de ellos sacarle una captura de pantalla el primero tienes que estar suscrito al canal de youtube de i by soft con la campana y activada la segunda captura de pantalla es con su cuenta de twitter también tienes que estar allí siguiendo con la campana activada y la tercera captura de pantalla es allí en su página de facebook le tienes que dar allí me gusta y cada una de estas capturas de pantalla las tienes que estar enviando el enlace que te voy a dejar allí en la descripción así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao